y que a todos llegue la felicidad. En un tema buenísimo, familia, buenísimo. Qué bueno que están aquí en De Buenas, porque vamos a hablar de los pelos. Pelos. Bueno, en realidad vamos a hablar de los mitos y las realidades de la depilación. O sea, de los bellos. De los bellos. Así es, efectivamente. Esto vamos a hablar del día de hoy. Muy bien. Bueno, está la doctora Isela Méndez con nosotros, que es dermatóloga. ¿Eh? ¿Qué tal? Porque ya nos viene. Médico militar. Sí, nada más. Una cosa. Así que firme, señores, porque ella sabe de lo que está hablando. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir a aclararnos todas estas dudas. De la depilación. Oye, ¿cómo ha evolucionado la depilación? Primero eran las quemadas, esas con cera que se ponían las mujeres. Los jalones. No, primero el rastrillo. El rastrillo y tenías así. Yo creo que fue primero la cera, ¿no? No, el rastrillo. El rastrillo. Sí, el rastrillo. Ay, esa toma no me beneficia, me acabo de llevar mi morete. No es morete, es un narco a pelos que ahorita nos vamos a... Se lo vamos a quitar. Ha evolucionado muchísimo y gracias a la tecnología ya te puedes deshacer completamente del vello, ¿cierto? Sí, ya hace como 20 años que ya tenemos el láser para retirarnos el vello. Ah, yo todavía no nacía. No, pues sí, por eso no sabíamos tanto. Pero no queremos quitarte, vello. Oye, cállense que ahorita estaba hablando con Isela antes de que empezáramos el bloque. Tramposa. Y no, espérate, me enteré que no es lo mismo la depilación láser que la luz pulsada. No, no es lo mismo, ¿pero por qué? Mira, las dos son buenas técnicas para el retiro de vello, pero la luz pulsada puede ser un poco más prolongado el tratamiento. También quizás... O sea, ¿se tarda más en quitártelo? Más en quitarlo, sí. Algo mejor tres, cuatro sesiones más. No, ambos son buenos, pero es más exacta la depilación y más rápida. ¿Cuál es la diferencia entre el láser y la luz pulsada? Es la longitud de onda, es algo un poco técnico, es la profundidad... Así con manzanas, con manzanas. La profundidad a la que entran en la piel. Y es más exacta la luz láser. Pero las dos son así como que una lucecita que... Exactamente, las dos actúan por medio de la luz que calienta el folículo y hace que se muera. Oye, ¿y duele menos? Bueno... Es garnuchazo igual las dos, ¿verdad? Así sientes el... Es que puedes ponerle frío, te puedes poner anestesia antes de la depilación, van mejorando las técnicas y cada vez es menos molesta. ¿Y la zona? ¿Qué tanto abarca una zona el disparo? Lo que estamos diciendo... Perdón, perdón, rápido que te interrumpa, pero ¿eso qué es? Esa es depilación con láser. Existen tres láser, Alejandrita, Diodo y Rubí. El diodo es más aconsejable para las mexicanas porque hace menos daño en pieles morenas, ya que las pieles morenas son más delicadas, pueden tener riesgo de tener una quemadura. Como me preguntaba sobre incluso una piel más oscura, pues mayor riesgo. El novio era negro y el que como es modelo quería depilarse y le dijeron que él no se podía depilar. Sí se puede depilar, pero si una piel blanca se lleva 10 sesiones, quizá una piel negra puede llevar hasta 20 sesiones, 25. Y eso en cuanto al tono de piel, pero el tono del vello también es mejor un oscuro, ¿verdad? Sí, entre más oscuro y grueso sea el vello es más rápido de retirar. Y también hacer sentadillas es buenísimo. Y entonces, y dinos por ejemplo, el espacio, el no que tienes para, no, pues cada disparo pues sí duele, pero pues sí tiene una buena zona, abarca una buena zona. Bueno, mira, es que la luz pulsada puede ser más amplia de dos por un centímetro y el otro centímetro. Pero mira, también es importante cuántos disparos dan por segundo. Ahorita la tecnología está a 10 disparos por segundo, así que es bastante rápida la técnica. No, bueno. Ah, no es de click y uno. No, ya, cada vez más rápido. O sea, esa, 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 esa. Uy, eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Y con un poquito de hielo, frío, ya. No, no vale tanto. Ah, no se pueden depilar. Todas. Eso es lo que yo quiero preguntar. ¿Qué se puede? Lo leí, eso me lo pasaste, me lo pasaste. Toda, nada más dejamos tus cejas, que amas, Marta. Nada más tus cejas. No se puede las cejas. No, esas no. Y es lo único que no, bueno, a veces porque nos han llegado a pedir las cejas, pero es que es riesgoso porque tenemos que proteger el ojo. Exactamente. Pero ahí en fuera se pueden depilar todas las áreas. O sea, y hay zonas más... Vila, vikingo, espalda, pecho, espalda, todo. que es muy delicado. ¿El qué? El miez. Que ni es adelante, ni es atrás, esa área. Oye, bueno, de repente hay gente, oye, imagínate, una tebolera o un físico constructivista o un modelo como mi exnovio que era modelo de calzones y él se quería quitar pues casi todo. O entre las pompas también. También, todo, todo eso se le llama la depilación brasileña que ahora es muy de moda, lo piden todas las jovencitas de depilación brasileña. Pero y se la dime una cosa, si te hace el apio la depilación brasileña, ¿nunca más en la vida va a volver a tener vello ahí? Mira, es prolongada, no es permanente. Las mujeres tenemos más cambios hormonales así que nos puede salir el vello. Por ejemplo, la piocha que nos sale a las mujeres después de no. Después de no. Jamás. O sea, empieza a salir la piocha. Empieza a salir un vellito que antes no estaba ahí. Que no estaba ahí, o sea, cuando se depiló pues no lo detectó porque era muy delgadito y muy clarito, pero después con el cambio hormonal se hizo grueso, entonces es el momento de ir a quitarlo antes de que se haga una cana. Oye, porque ya no lo va a leer. Ya no, ya no lo va a leer. Oye, una cosa, si el vello lo tienes, digamos, no es negro, pero tan pocas güero güeros como que, como castaño. Como castaño, claro, pelirrojo, este va a llevar más sesiones las pelirrojas. Pero si lo quita. Sí lo puede quitar. Porque antes eran negados. Los pelirrojos no. Entonces, si es diferente, por ejemplo, en los hombres que en las mujeres, o sea, en los hombres, ¿cuántas sesiones podrías hacer para el pecho, haz de cuenta? Bueno, puede llevar menos sesiones porque es un vello más grueso. Puede llevar menos sesiones en pecho. Mientras más grueso, más delgado, pues como va. Oye, es brasileño, desde aquí. Brasileño. Mira, por ejemplo, algunos hombres, tú tienes una barba cerrada, está bonita, pero a otros se les entierra, se le llama foliculitis, pues en las pompis, en la barba, entonces es como una solución y agarrar y depilarse. Oye, y por ejemplo, las personas que tienen vitíligo o problemas en la piel. En ellos no es aconsejable, ya que el vitíligo repigmenta a partir del pelo, entonces le quitamos una oportunidad de que repigmente su piel, solo que ya él ya decida ser más bien blanco que repigmentarse. Ah, y usted, ahora me dijeron que si te depilas y te embarazas, ya bailó tu depilación porque vuelve a salir todo el pelero. Así es, puede salir un 20% quizá más después del embarazo, pero basta, te haces una sesión de retoque y listo. Y ya, tan, tan, así, ¿cuánto dura cada sesión? dependiendo las áreas, pero por ejemplo, axilas, ingles, piernas, ¿no? O sea, ¿cuánto me puedo hacer de un fregazo? Digo, yo una sentada, ¿cuánto me puedo hacer? 15 minutos, 20 minutos, o sea, lo básico es axila, bikini y bigote, ya, esas áreas no pueden traer, media pierna, ¿no? Sí. Y es. También los brazos en las mujeres como que. ¿Y ya notas diferencias desde la primera sesión? Casi no tenemos. Ahí, ¿qué hacemos? Sí, desde la primera sesión se ve una mejoría, aproximadamente el 10% cada sesión, mira aquí, bueno, bueno, eso se ve. ¿Qué es crema, verdad? Esa es crema depiladora. Eso es importante, que si se depilaron con, esa es crema depiladora, no pasa nada, así se queda el vello, el folículo, ahí sí te puedes ir a depilar con láser, pero si lo hiciste con cera, arrancaste el folículo desde la raíz y no tienes donde actuar, exactamente, te tienes que esperar 15, 20 días. Esa es pancita, esa panza es antes y después del depilíos. Para los, sí, fisicoculturistas, como dices, y bueno, en la espalda yo creo que. esa panza no es el fisicoculturista. Bueno, esa no. No, pero sabes que yo sí recomiendo en todos los hombres depilarse la espalda porque no se ve bonita una espalda con ellos, el deltoides, la nariz, también a cierta edad empieza a juntarse la. Nariz y orejas. La nariz y orejas, sí. Y ahí va a decir el nombre, bueno, a una persona que yo conozco. Se le junta con el bigote. Lo obligué a que se depilase la nariz y oreja y bueno, la nariz y orejas. también, sí. La felicidad. Sí, le pones aquí un poquito, pero es como un disparo tiene, sí, sí duele. Con un disparo es así, míguele, pues me calo uno y siento... Larguísimo. Es que son los más caros. Mira, y es más accesible porque hay bastante oferta, ¿no? Hay facilidades de pagos, ya ahorita está accesible para todos. Vamos a ver que van con un buen dermatólogo, pues veanle la piel, veanle la cara, si la ven así bonita, digan, pues sí voy contigo. Sí, es como cuando vas a un doctor, a un nutriólogo porque quieres estar a dieta y te recibe una persona muy grande, dices, pero ¿y cómo entonces me va a poner a dieta? O el dermatólogo garapiñado. Exacto. Oye, ahorita tenemos... Así que si salgan de detrás... O alguien que te dé el ritual para la felicidad y está bien triste la persona. Me dice, mira, tú tienes que ser una vela. Te voy a decir como... Sí. ¿Te agarro una vela? Sí. ¿Te agarro una vela? Por americano. Oye, la verdad es que... Qué interesante, Isela, porque sí, es una transformación la que realmente tienes, te puedes sentir mucho mejor, ayuda en la autoestima. Ufale. Porque hay personas que sí efectivamente lo padecen y que bueno, existan ya muchas más opciones también como un poco más económicas para poderlo manejar, pues qué bueno. ¿Cuántas mujeres han cometido el grandísimo error de rasurarse? Porque tienen, por ejemplo, yo no tengo patilla, ¿verdad? Pero tienen la patilla muy hacia abajo o esto de aquí y cometen el gravísimo error de por qué no pasarse un rastillo y empiezan a ir a hacer? O que está calzada de aquí, la calzada. La calzada, yo no puedo hablar de eso. O sea, les juntan las cejas, ¿no? Con el nacimiento del cabello. Oye, pero, digo, me vas a caer el error, pero no es cierto de que si te rasuras te sale más grueso, ya tu pelo es como debe de ser. Es como es. Nada más que el principio como va rompiendo, se ve como espinita, pero va a terminar creciendo como es. Así es, el vello es más grueso en la base y luego se va haciendo en la olla más. Porque pica para salir. Entonces, cuando lo rasuras pues pareciera que se ve más grueso. Gisela, ¿nos permites invitarte nuevamente? Claro, yo encantada. Solo un consejo quería, nada más de que eviten el bronceado durante el tiempo que estén en tratamiento porque por eso pasan las quemadas. ¿Cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después? Mira, antes ese mismo día se pueden depilar e irse a la playa. Después tiene que pasar un mes. Si se broncearon, tienen que pasar un mes. Pero recuerden que siempre el dermatólogo les vamos a decir nunca, nunca se bronceen. Usen si quieren cremitas autobronceadoras, el spray con el que se maquillen. Un caftán. Un caftán. Y ya, hasta acá. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gisela, qué bueno tenerte aquí. Gracias, Gisela. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa pero regresamos. Así es, vamos al corte. Tenemos algo de flamenco y a la güereja. Esto es de buenas. Y nos vamos a seguir y continuamos.